De las cosas que vivimos Hubo sexo, hubo mentiras y hasta un poco de ironía Hubo vento, hubo miseria, pues vivíamos al día De los floreros que había, la mitad llenos de rosas Los demás estaban vacíos, venían pocas cosas Del laburo que vos hacías, la mitad lo hacías por guita Y del resto de tu tiempo te la pasabas durmiendo El amor fue que vos hacías, la mitad era muy rica Y del resto yo me acuerdo se lo daba a los perros La mitad de nuestro amor fue pura bladuría Y el resto solo fue la mitad de nuestro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!